DJ Sam clásico, somos nosotros baby, tú lo sabes, ya pasé De Cuba para el mundo entero, una historia real, dile clásico, escucha, muñeca No hizo falta decir que eras mi novia, ha sido mi error enamorarme de ti Sé que todo empezó como un juego, palabras bonitas de amor Del rumbo yo me perdí, y soñé una relación Rubia, poco tiempo ha pasado muñeca, pero es así Ay, tú me has roto el corazón, y me desgabra el alma La duda de la traición, yo confié en ti Oh no, rubia, perdido mi tiempo muñeca, estando junto a ti Ay, tú no tienes corazón, te entregaba todo el alma Y tú jugabas con mi amor, no te importo, no vale un perdón Tanta llamada y mensaje romántico, amigos, amigos, obvio, que fue no sé yo Nena, sabe bien usted, que yo le cuide Te quería todo el tiempo junto a mí, no podría estar un día sin ti Oh ya, eres agua flanca, pensé que si a mí me mata, pero esto termina aquí Rubia, poco tiempo ha pasado muñeca, pero es así Ay, tú me has roto el corazón, y me desgabra el alma La duda de la traición, yo confié en ti Oh no, rubia, perdido mi tiempo muñeca, estando junto a ti Ay, tú no tienes corazón, te entregaba todo el alma Ay, tú jugabas con mi amor, no te importo, no vale un perdón Mira, mira, voy a volver ese tiempo aquel Y que cinco mil mujeres me podían tener Voy a regresar, mi vida olvidaré Que te quería todo el tiempo junto a mí No podría estar un día sin ti Oh ya, eres agua flanca, pensé que si a mí me mata, pero esto termina aquí Rubia, poco tiempo ha pasado muñeca, pero es así Ay, tú me has roto el corazón, y me desgabra el alma La duda de la traición, yo confié en ti Oh no, rubia, perdido mi tiempo muñeca, estando junto a ti Ay, tú no tienes corazón, te entregaba todo el alma Y tú jugabas con mi amor, no te importo, no vale un perdón Y tú jugabas con mi amor, no te importo, 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 no te